primero vamos a hacer un pequeño recorrido dentro del showroom siguiendo cada una de las flechas que nos van apareciendo nos podemos mover dentro del showroom hasta llegar al modelo que nosotros andamos buscando podemos ir adelante podemos ir atrás dar vuelta hacia arriba hacia abajo evidentemente lo más interesante siempre va a ser los modelos que vamos buscando una vez llegamos a los modelos que vamos buscando podemos acercarnos un poco más revisar el modelo podemos hacer zoom atrás y como estamos hablando vamos caminando y podemos revisar el modelo que nos guste una vez llegamos a el modelo que nos gusta tenemos varias opciones podemos hacer clic en el círculo y ahí nos aparece toda la información correspondiente a ese modelo o podemos clicar en el enlace una vez copiamos esto se nos copia en el en el portapapeles del ordenador para nosotros poder pegar en un poder pegar en un mail o en un mensaje o donde queramos la dirección exacta para que cuando hagan clic en ese en ese link poder venir exactamente a este a este modelo entonces un cliente interesado en la edinberg puede fácilmente enviar un link a su vendedor correcto mostrándole exactamente cuál es la losa que le interesa efectivamente o él o al contrario cuando un vendedor quiere en concreto en concreto enseñarle un modelo a un cliente viene aquí hace clic y se lo envía a su cliente de acuerdo y ya no tiene que manejarse por todo él por todo el showroom virtual simplemente viene aquí perfecta parte también hay otra manera de llegar directamente a uno de los modelos imaginemos que queremos ir al modelo alexandrita en la parte izquierda hay un menú por qué aparece y desaparece desde la lupa y por orden alfabético que están todos los nombres vamos por ejemplo clicamos en alexandrita y aparece en alexandrita de acuerdo y lo mismo en la parte de abajo la parte de abajo en cada uno de las salas que hay si clicamos en él en el más también aparecen todos los modelos que existen en esta sala si me quiero ir a dandy y estamos en dandy vamos directamente de acuerdo o sea que hay como que tres maneras de acceder a cada uno mejor dicho cuatro maneras de acceder a cada uno de los de los modelos uno caminando a través del showroom dos a través de un mensaje que nos envía otra persona porque lo ha copiado desde el enlace tres desde el menú desplegable de la izquierda o cuatro desde el menú que nos aparece abajo de acuerdo estas son las cuatro maneras de poder acceder a un modelo concreto de acuerdo a como hemos comentado ya las las diferentes opciones que tenemos aquí una vez llegamos al modelo podemos o abrir las características técnicas de ese modelo o copiar el enlace para podérselo enviar alguna persona que esté interesado de acuerdo sí el showroom virtual consta de cuatro pavilions cada uno de ellos tiene una tipología diferente de producto el pabillón uno es básicamente acabados tipo mármol y tipo alguna piedra pero es mucho mucho de mármoles sobre todo mármoles blancos aunque también tenemos algún otro tipo de mármol color gris o de acuerdo o de esta manera el pavilion 2 se trata sobre todo de productos en colores y gráficas más extravagantes contamos en colores negros colores azules colores marrones acentos y verdes sí son como como piezas un poco más exclusivas de acuerdo son gráficas que pueden parecer onyx o pueden parecer de acuerdo ese tipo de bueno pues de piedras veis colores azules y ese tipo el pabellón 3 ya se trata de piedras más tipo cementos y tipo piedras por ejemplo pues tipo este tipo de piedra de acuerdo son piedras naturales y cementos de acuerdo entonces bueno ese es el número 3 y el número 4 ya se trata de bootlook muchas versiones de bootlook de acuerdo entonces bueno pues podemos ir a buscar maderas más modernas maderas más clásicas maderas oscuras claras todo lo que tenga que ver con bootlook lo estamos tratando en el pabellón 4 perfecto se puede descargar el virtual showroom no para offline viewing sí sí correcto creo que arriba a la izquierda puedes ver que es como descargar el showroom virtual sí eso sería bueno como para tenerlo de como instalado en tu memoria creo que es correcto en tu propia computadora lo único que no se va a actualizar si hacemos algún cambio efectivamente o sea cada vez habría que actualizarlo ok sí conectar aceptar los términos vale ves que yo me estoy moviendo sí de acuerdo bueno pues básicamente si tuviéramos también el si tuviéramos el el la voz conectada de acuerdo yo te podría estar contando qué es lo que estamos viendo de acuerdo o sea yo te podría ir diciendo mira pues el modelo lumia tenemos estos formatos esos estos colores esto lo otro de acuerdo bla 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 no nos vamos al modelo balbón porque el modelo balbón de esto tal te copio el link y te lo envío por mail no te preocupes pero bueno nos vamos al pavilion 2 de acuerdo entonces en el pavilion 2 podemos ver esto de acuerdo si el modelo este o este otro o no nos vamos a nottingham y aquí vemos esto de acuerdo lo mismo características técnicas excelente copio el link y de aquí nos vamos donde sea así que ni siquiera hay que instalar zoom o ningún tipo de no 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 se puede hacer todo desde el virtual showroom sí yo también puedo yo creo que sí moverme así ahí lo estoy haciendo sí o sea yo estoy viendo que te estás moviendo aquí de acuerdo es como una conexión compartida interesante ok es como una conexión compartida donde tú me puedes hablar yo te puedo hablar tú me puedes enseñar esto mira yo había me había gustado este y yo te puedo decir no este no ves a este otro de acuerdo y entonces un poco esto es un poco el showroom que creo que se pueden usar muchas cosas sí y los vendedores pueden dar tours personalizados con esta herramienta claro claro esto es un poco lo interesante no si a mí me llama alguien y me dice mira estoy interesado en una losa que sea negra vale pues yo le digo mira pues mira aquí tenemos esta vale tienes esta fobos de acuerdo luego tienes esta de aquí de acuerdo que es de y que a mí y luego tienes no sé creo que había alguna otra de acuerdo pues esta que que también tiene blanco y negro pues quiero una que sea así tal bueno pues nos vamos aquí y vemos vale y se puede hacer de cualquier ubicación yo estoy acá en nueva york claro y estamos conectándonos claro por supuesto claro por supuesto sin problema claro sin problema de acuerdo entonces bueno esta es un poco la ventaja de esto vale sí no sé o sea no es difícil de usar es fácil y nada y y no sé a ver si la gente se anima y lo usa bueno gracias jorge alés en 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 Gracias por la explicación.